En las noticias ha conocido de cambios de la Policía Nacional en las regiones, los departamentos y hasta en las escuelas. En lo que corresponde a la Regional 5 del Oriente Colombiano, no va más el general Ramiro Castrillón y asume una mujer esa dirección. Se trata de la brigadier Juliet Cureparra, quien se desempeñaba como comandante de la Regional Primera de la Policía Nacional en Colombia. Por su parte, el comandante del Departamento Policía Magdalena Medio es ahora el coronel Alexander Sánchez Acosta, que viene de desempeñarse como oficial de la Policía Antinarcóticos. Se dice que es un oficial de campo. Llega Sánchez Acosta en reemplazo del coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, quien va ahora a la Policía del Valle del Cauca. Mientras asume como nuevo comandante del demand Sánchez Acosta quien se haya en periodo de vacaciones, el oficial encargado será el subcomandante de este departamento, el teniente coronel Sabín Andrade Patarroyo, quien luego iniciará curso de ascenso.